¡Hola! Bueno, por fin he encontrado la excusa perfecta para ponerme mi camiseta de Pikachu. Hoy hay un super evento en Yokohama porque Pokémon ya tiene 20 años. Sí, nos hacemos bastante viejos. 20 años. ¿Qué está pasando? Bueno, si toda la gente que hay no te dice que aquí hay un evento, ¿quién te lo va a decir? Todos los Pikachus que hay. OMG. Esto no es moco de pavo. Aquí hay de todos los tamaños. Para los adultos... Hay Pikachus medianos, Pikachus más pequeñines y el Pikachón. Pikachu gigante. Pone que no te metas dentro. Eso es Yokohama. Es muy bonito. Y hoy está chispeando y hay niebla y mola un capazo loco. También hay, para quien juegue a Pokémon GO, hay mierdas como esa. Hay una... Eso está bien, eh. Cosas del directo. Bueno. Eso, porque ahí te va a salir algo, yo qué sé. Y han puesto Pokémon nuevos, no sé, porque yo no juego. Y han puesto aquí, en ese lugar, para que los capturen. Bueno, los Pikachus, esos gigantes se llaman mascotas. Y niños... Siento mataros la ilusión, pero hay una persona adentro. Es un muñeco. No vive. No es Pikachu de verdad. Lo siento. Lo siento por revelártelo así, pero hay una persona adentro moviéndolo. Pikachu está muerto. Es un muñeco. Lo siento. Está por todas partes el cartel. Ese es inmenso. Han estado toda la semana de eventos y cositas, pero hoy es el gran día, porque hay un super desfile con 100 Pikachus y no sé qué. Porque la gente lleva un pequeño Pikachu en el hombro. Por supuesto, es el muy friki. Unas guarrillas diciendo, esto no ha hecho nada más que empezar. Este tío creo que se ha equivocado. En vez de venir a ver a Pikachu, está haciendo fotos a las piedras, pero... Pero eso qué es. Poca vergüenza. 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 2, 3 5, 6, 7, 10, PJ, 10, PJ, 10, PJ, 10, PJ. Bueno, esas cosas se llaman mascotas y hay escuelas de mascotas, es que mola un montón. Lo vi el otro día en la tele y están ahí, pues les enseñan cómo bailar con el coso de ese puesto y cosas variadas. ¿Qué es Japón? ¿Qué te podías esperar? Japón es la respuesta. Y ya está. ¡Hijashi! 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 Bueno, pues ya está, pues ya se acaba de ser una parte y estaba todo el mundo super emocionado, incluida yo. O sea, yo estaba ahí con las lágrimas que se me iban a salir porque es que era Pikachu, que vale, que lo he dicho antes que hay una persona adentro, lo sé. Pero es que era tan mono, pegaba unos saltitos y luego se ha ido y nos hemos quedado ahí y Pikachu se ha ido, ¿vale? Ya no está. ¡Ven a Pikachu! Pero ya se ha ido, ya está.